El Gobierno Nacional presenta El Buen Gobierno Comunica Economía El Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, entregó a la Asamblea Nacional de Diputados la Memoria 2020 de la institución. El compendio es un resumen de las actividades, planes y proyectos que ha desarrollado la institución en beneficio de los panameños. A fin de procurar el intercambio de información y unificar esfuerzos, a través de la mutua colaboración, la Junta de Control de Juegos y la Superintendencia de Sujeto No Financiero firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para fortalecer los esfuerzos de la República de Panamá en la prevención del blanqueo de capital. El INADE pondrá en marcha el Plan de Transformación y Mejora Integral para el Fortalecimiento Académico e Institucional, Infraestructura y Equipamiento con una inversión de 50 millones de dólares con empréstitos cedidos por el Banco de Desarrollo de América Latina. El Buen Gobierno Comunica Economía